hola niños de segundo estamos aquí en otra clase más para esta semana buenos días son las 8 de la mañana 29 de mayo viernes más ya es viernes fin de semana ya se viene el fin de semana pero que todos estén bien que todos pensamos que no hayan ningún programa de su casa y los perfectos y si esto si no hay que cuidarnos de cada día casi terminamos casi bueno estamos aquí en las cortas semanas más de actividades vamos a empezar con las dinámicas del día de hoy de saludar a los niños que atentaron trabajo en la semana pasada son poquitos esta vez vemos a román alessandro hola vamos a más más como siempre que dan todos los trabajos victoria cortez también buenos días mariana nicole mariana y andrea montserrat hola hasta se está poniendo corriente en realidad perfecto eso hay que estar pendiente en la paula también y abril maite se está poniendo el corriente maite está perfecto ahí faltan bastantes que no creo trabajos que no que falta algunos trabajos o el parco a marco también el narro bueno saludos a todos también los restos los niños pero que estén bien vamos a empezar nuestra clase de hoy va a ser bastante corta porque ya estamos trabajando con la misma dinámica con las semanas pasadas sobre excel estuvimos trabajando en excel elaborando una serie de trabajos de colorear primero hicimos lo que son las columnas por cierto hicimos las filas después hicimos columnas y ahora vamos a trabajar con celdas vamos a hacer una pequeña dinámica bastante sencilla vamos a hacer una exploración en dispositivos móviles para una dinámica revisando un calendario bueno en la clase pasada vamos a compartir pantalla en la del libro también estoy haciendo la actividad para identificar columnas hicimos checamos cuáles son las columnas que son en que verticales y se representan con letras a b cada columna se identifica con una letra e hicimos una actividad esta actividad de aquí le hicimos en en el libro en el excel también hicimos una actividad en el usando sus nombres y luego también antes de esto hicimos este aquí hacer trabajar hacer una serie de filas primero hicimos una lista de filas de pares con los números pares y pares después nos organizamos de 13 en 3 y al último de 55 esa fue la actividad de la semana antepasada bueno eso fue la actividad de la semana antepasada semana pasada y en esta semana vamos a trabajar por seleccionar celdas cada rectángulo que se ve en la pantalla de excel es una celda y se forma entre la intersección o cruce de una fila o una columna y esto que quiere decir nosotros cuando cuando una columna y una fila topa queda un cuadro que también todo antes del principio estos cuadros pequeños se les llama celdas y se identifican fíjate que el nombre de una celda tiene la letra de la columna que es lo primero que va y después el número de fila a 4 les echó la primera actividad de excel hicimos esto a 4 b 5 h 6 b 47 j 43 y así sustantivamente de hecho en excel así que está el excel otro tenemos que ver tuya una hoja de excel y pues aquí podemos nota que cuando podemos damos clic en una celda en la barra de fórmulas aquí nos sale el nombre de la celda el nombre de la celda cambia de 5 de 8 q 13 h 18 si quieres saber en qué fila en qué celda te encuentras simplemente observa en la barra del nombre de la fórmula de la celda entonces vamos a una pequeña dinámica bastante interesante dice seleccionar una celda es muy fácil haz clic sobre ella como acabo de hacer hace ratito solamente dando un clic para seleccionar dos hay que dejar presionado y seleccionar las dos vamos a hacer el ejemplo aquí entonces nomás damos clic aquí y así seleccionamos una pero si damos clic y dejamos presionado podemos seleccionar dos ahí está arriba de la barra de fórmula mientras mantenemos seleccionado va cambiando que celdas se están seleccionando de 9f por c2 ok perdón se puede hacer selecciones de tiempo siempre cuando mantengamos presionado el clic y arrastremos entonces nos va a pedir esta pequeña dinámica diseño un tablero de mini ajedrez en excel puedes hacerlo seleccionando dos celdas y colorearlas de color con color de relleno negro observa el ejemplo es este o pueden ver se seleccionan la celda 1 y 2 de la columna A A1 y A2 se pinta de color negro se saltan B1 y B2 C1 y C2 de 1 y 2 se salta hasta llegar al H entonces nosotros ustedes vamos a elaborarlo van a elaborar este tablero que es bastante sencillo lo vamos a hacer aquí también vamos a abrir nuestra a una hoja nueva de Excel y vamos a seleccionar y vamos a seleccionar A1 y A2 entonces esta usa las opciones de relleno y la vamos a pintar de negro este no se va a rellenar entonces vamos al C1 y C2 rellenamos saltamos D E y G H se queda sin color como se ve en la fotografía así que lo único que vamos a hacer ahora es repetir el proceso pero esta vez no vamos a seleccionar A1 y A2 digo A3 y A4 vamos a seleccionar B3 y B4 y este va a ser de color negro C3 y C4 no y así ahí ok y así en el caso de que ustedes se equivoquen y coloreen algo de más por ejemplo salimos así y ya no me he apurado y si querés seleccione 3 ok está mal bueno seleccione la celda que colorea donde sobra y quítale el relleno sin relleno no lo pongan de color blanco porque va a aparecer de color blanco después ok vamos a continuar repite lo mismo de aquí arriba pero aquí abajo así este pinta estos dos seleccionan colorea de negro y queda el H en blanco acá se vuelve a repetir la de la segunda la segunda línea la segunda línea ya coloreamos de negro 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 mismo proceso luego este proceso se va a repetir hasta que lleguemos a las filas 14 hasta la duda de filas 13 y 14 y el H no se pinta de acuerdo es aquí también negro pinta de negro también la clase otro detalle que si yo di cuenta hasta que vi el video que la semana pasada no mostré el proceso de los nombres escuchen disculpen por eso perdónenme por si se me pasó no 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 revisé que se estaba grabando o no estaba compartiendo ese pedazo de la pantalla pero ya está aquí si lo estoy haciendo listo así debe quedar en nuestro tablero vamos a revisarlo con el del libro ahí está es igual y ahí está este tablero si tuvieron la oportunidad de imprimirlo pueden imprimirlo pueden hacerse propio el tablero y pueden jugar ajedrez y ahora actividad escribe aquí el nombre de las celdas coloreadas de negro en la imagen anterior entonces esta actividad va a estar un poquito pesada porque tenemos que hacer un conteo de todas las celdas que coloreamos de negro cada una de ellas lo voy a contestar pero para ello voy a abrir la imagen en Paint para poder editarlo está cargando esto lo vamos a mostrar ok listo escribe aquí el nombre de las celdas aquí aquí está entonces aquí nosotros vamos a escribir qué celdas son las que están coloreadas de color negro si hicieron el Excel le elaboraron la tabla de Excel es sencillo o también pueden revisar la imagen de la página anterior en la que nos usamos de ejemplo para colorear vamos a abrir el libro vamos a ir a checar nuestro Excel entonces qué celdas están pintadas de color bueno son muchas tenemos A1 A2 A2 C1 C2 E1 E2 y así tienen que checar si no saben qué celda es simplemente den click y le va a salir qué celda es click E2 B3 B4 B3 B4 y así entonces en el libro lo que van a contestar es poner todas esas celdas y las van a escribir aquí en la hoja va a ser un poquito largo porque son muchas celdas que van a escribir entonces tenemos que hacerlo entonces basado en esto tenemos que dar A1 B1 C1 C2 me equivoqué acá atrás no es B1 es C2 es 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 A2 entonces C1 C2 pues E1 E2 ok E1 E2 entre yendo pues E1 E2 esto con respecto a la segunda lo que es la primera hilera la segunda hilera se colorea B3 y B4 luego D3 D3 D4 después F3 y F4 F3 y F4 por último H3 y A1 H3 y H4 eso correspondiente a la primera y segunda fila a la segunda línea de filas la tercera línea de filas se colorea A5 A5 a 5 a 6 luego va a ser igual entonces aquí es donde entra el truco para hacerlo más rápido como les digo cuando hicimos la elaborada elaboramos la el tablero se hizo se va a repetir el proceso de de A aquí en el tercero en el primero entonces ya somos conscientes de que se van a colorear la columna C la columna E y la columna G lo único que va a cambiar es ahora que va a ser C5 y C6 C5 y F me equivoqué E5 y E6 luego G5 y G6 porque ya sabemos que son la misma columna y ya todos no más necesitamos que tomar la primera lista de filas para saber cuáles son las demás porque se va a repetir igual porque están sobre la misma fila mismo que en el caso de aquí sabemos que va a ser la columna 3 pero ¿qué filas son? vamos a revisar cuáles son vamos a Excel y revisamos y estamos con 5 y 6 entonces serían 7 y 8 entonces ya aquí ya resolvemos otro más fácil porque es aquí 1 y 2 3, 4, 5, 6 sería 7 y 8 9 y 10 eso es sustantivamente yo creo que tendríamos que para tenerle espacio ¿sí? y así ok esto sería 5 y 6 esto sería B7 B8 porque hicimos el 5 y el 6 ahora sí que es el 7 y el 8 pero con B ahora D7 D8 primero se está compartiendo el 20 perfecto D8 sería F7 F8 luego sería H7 H8 ahí está otra vez lo mismo sabemos que vamos a trabajar en la primera con las A después de haber terminado con B entonces sería B9 y B A9 y A10 A9 A10 vamos a confirmarlo sí A9 A10 entonces se repite el mismo proceso que hicimos en las A pero ahora continuamos con la continuación de números de 7 y 8 ahora sigue 9 y 10 sería C9 y C10 E9 y E10 G9 G10 ok ahora seguimos con las B tras B ya terminamos con 9 y 10 vamos a seguir trabajando seguimos con B pero ahora va a ser B11 y B12 vamos a confirmarlo para utilizar aquí si es B11 y B12 D11 y DO12 ok entonces otra vez repetimos otra vez todo B11 B12 D11 D12 F11 F12 H11 H12 ahí está 11 y 12 muy bien vamos otra vez con las A creo que ya sería la última la última ya 11 y 12 sigue solamente falta 13 y 14 entonces es A13 y A14 C13 C13 C14 E13 y E14 G13 y G14 así está y listo tenemos nuestro documento elaborado ya contestamos la pregunta a ver a ver se lo puedo bajar tantito para que se vea la pregunta escribe aquí el nombre de las celdas coloreadas de negro en la imagen anterior y ahí están todas y cada una ahí están todas ya coloreadas se hicieron 1 y 2 después 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10 11 y 12 y 12 12 y 12 13 y 14 y esto ya está contestado está perfecto nos vamos al documento original porque va a ser bueno ya está diseña un tablero de ajedrez es lo que estamos haciendo en la práctica esta de teclado no lo podemos utilizar porque no tenemos touch typing si lo tuviera lo probaríamos aquí el finger and exercise es una actividad en el disco del libro bueno no es una actividad en un programa que se llama touch typing yo creo que si lo puedo conseguir lo podemos descargar para que lo podamos utilizar después en la siguiente clase muy bien practica más tick en familia observa el calendario del celular de tus papás tiene celdas todos los calendarios se trabajan con celdas de hecho hay que poder excel tiene una función para hacer calendarios se los voy a demostrar esto ya no lo hagan ustedes lo que voy a hacer ahora detalles de efecto a la creación de calendarios no lo podemos ya en un documento hecho tengo que ir a archivo archivo ahí está vamos a ir a nuevo y aquí abajo hay plantillas y aquí hay uno que se llama calendarios me voy a poner a buscar alguna plantilla de calendario la que queramos usar vamos a utilizar el de calendario académico le damos clic se está descargando necesitas una conexión de internet para poder utilizarlo y listo necesitas conexión de internet para poder utilizar las plantillas en las versiones 2013 y 2016 y 2019 de Power de Excel en la versión 2010 ya tiene algunos predescargados pero también tiene función de descargar estas plantillas son bastante útiles aquí podemos cambiar la fecha de nuestro calendario y se va a actualizar automáticamente pero aquí tenemos ya un calendario listo hasta la fecha de hoy solamente para mostrar ok como pueden ver pues se está trabajando con celdas cada cuadro de fecha representa una celda aunque este está configurado con dos cuadros uno para poner la fecha y otro para escribir algún evento importante no trabaja así los calendarios de los calendarios que hay en los teléfonos entonces lo que vamos a hacer a continuación es usar un teléfono y tengo mi teléfono vamos a buscar entre la lista de aplicaciones la herramienta de calendario debe estar por este extremo está le damos clic y nos abre el calendario ahí está cada cuadro aquí sí representaría una celda entonces ustedes van a buscar el calendario de sus papás y van a poner cuántas celdas hay en cada en un mes de su calendario en este por ejemplo tiene 1 2 3 4 5 6 7 6 por 7 son 36 no 6 por 6 son 36 seguro que son 36 es 42 6 por 6 6 por 6 6 por 6 es 36 6 por 7 es 42 entonces ustedes van a contar van a contar cuántas celdas tiene el calendario del teléfono a su papá o si tiene una tablet también inclusive la computadora tiene una opción de calendario si mal lo recuerdo sí pero no puedo visualizar apenas que hago lo siguiente creo así aquí damos clic aquí aquí está 29 de mayo aquí sale el calendario para encontrar los cuadritos ok ahora sí regresando aquí yo lo conté y salieron 42 aquí vamos a pasarnos al pay para contestarlo aquí salieron 42 celdas ¿cómo se puede contar más fácilmente? bueno hay un truco bastante interesante que se ocupa saber multiplicar como les dije has sentido como lo estoy haciendo ahorita si multiplicas perdón acá me voy a volver a poner el calendario si multiplicas si cuentas si cuentas la cantidad de celdas que hay de arriba para arriba son 1 2 1 2 3 4 5 6 luego acá les cuento los días que son 7 domingo 1 2 3 4 5 6 7 si cuentas 6 por 7 te van a salir los 42 paros totales son 7 14 7 arriba 7 14 21 28 28 eso sigue 30 35 creo 35 si son 35 creo 35 y los últimos 7 forman los 42 en las matráticas siempre han sido un problema pero me sirven ok si multiplicamos de esa manera podemos encontrar más rápidamente el resultado de cuántas celdas hay sin necesidad de estar contando ok podemos aplicar lo mismo aquí digo perdón podemos aplicar lo mismo que con el calendario de la computadora o de una tablet aquí tengo aquí tengo una calculadora aquí de hecho 6 por 7 igual a 42 y listo y así queda nuestra actividad del día de hoy entonces de resumen la actividad que conté del día de hoy son 3 esta vez son 3 es elaborar el tablero de ajedrez como lo vimos lo hicimos en este video coloreando de color negro las celdas que deben necesitarse después contestar estas dos pequeñas preguntas primero que aquí escribas los nombres de las celdas coloreadas de negro en la imagen anterior tienes que ponerte a revisar cuáles celdas tienen y contestar y aquí ya lo hicimos en esta clase así te va a ser fácil y todo eso luego observar el calendario del celular de tus papás y de cuántas celdas tiene el calendario lo hicimos aquí y el calendario que tengo aquí mostró 42 celdas y por último y como les mencioné repetido otra vez hacer el el tablero de ajedrez que si vos en esta clase de excel que es el que está aquí este aquí ok tal y como nos muestra la imagen de la página antes leo el libro de la página 113 entonces este de aquí esto es todo bueno chicos eso fue la dinámica de esta semana es bastante sencilla o si es puro colorear la próxima semana ya vamos a trabajar con excel con un poquito ya más subido de nivel y ya vamos a empezar a trabajar con a escribir números números y texto ya empezaste a hacer escrituras tablas honorario y así vamos a ir trabajando ya se nos va a hacer una dinámica más diferente ya sabemos cómo identificar columnas identificar celdas identificar filas basado en lo que estoy trabajando igual en la próxima semana voy a hacer un resumen antes de empezar para recordarles que son filas que son columnas y que son celdas ok bueno chicos bueno es todo esto es todo por este día saludos a todos que todos estén bien y nos vemos en la próxima clase el próximo viernes adiós adiós